Garruita Yo sólo hubiera quedado ahí cámara Yo sólo hubiera... Vaya Va a tenerlo ahí Grave, grave, grave Vamos nani, vamos nani Vamos a ver nani Ey, ey, lo reto Vaya el mundo Te reto el mundo A mi me esta restando, esta buena maestra que te va a acercar Mira la primera vez que sube mira Primera vez que sube mira Camarón este Oiga oiga ya va hablando después mira este A mi me esta restando A mi me esta restando Dale pues Si esta restando Si esta restando Yo de ahí ya no subo No hablo de tu mano Si esta restando No te vas No te vas De esta restando De esta restando Para bajarse Para bajarse O la estira Una escalera por favor Una escalera La pechula La pechula me levanta las aca de chula Que se lanza así Por orden de llegada 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 Yo de aquí puedo dar un blanco Dale pues No se golpee uno que ya se le va No se golpee ¿Pero perigosa? No se quiere caer el palo no Ah seguramente Y cada procura caer para otro lado Si cae locacho pero por qué no quiere que le pase nada ni subir podemos la marca se le acabó es que yo no puedo no, no subes la vez es para niña, a ver si ya no está después hay que tardarte 30 segundos no, no podemos hacer agua, va a decir agua materiales, vale va a decir agua malo que pegue con la cara ahí dale, dale no, dale, dale ya la lleva, ya la lleva dale ahí voy yo, ahí voy yo ya la lleva hay que no quiero gracias gracias ya que cuando ya no agad bien ¿qué es que no me lo vas a hacer? no, no no ¿qué en lo que yo? ¿qué te lo tiene? ¿qué nos lo tiene? ¿qué te lo tiene? ¿qué te lo tiene? en la escuela jajaja jajaja quitarte los pies y después te los pones ay te la pesta se ha bañado no ves que no se ha bañado todavía puros frijoles molidos nooo somos los chacalines de ahí todavía aquellos que andaban bebiendo una maierda en cama es que me ha bañado está mejor para hacer lo mismo y fuera sugar y fuera peor todavía ya no ha sido ahí venga escalera y usted en que palo no en palo anda pues si cuando java coco y me fui para allá y se refiere a bajar coco pues si cuando bajamos coco vas a creer la bajada en cualquier palo para que si? para que vea mire buen pescador y para trepar palos todo puede mejor que me diga que todo puede no lo mismo pues ah pues todo puede pues se cansa 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 gaysa gaysa oye gaysa no te diga pues como si el hombre como cualquier palo se sube vaya a ver mira hasta va para allá y va a venir otra vez parece Tarzan amiga el hombre haranga hi Tarzan y va a pasar por ahí mismo por ahí hay que bajar ya y el de la carretera y el de la carretera anda por todo aquello un señal ah pechada pechada ya no va hay y aprende a trepar también ¡Mira! ¡Ya! ¿Por qué viene para abajo? ¡Mira! ¡Mira! Ahí se había subido, se había quedado con garza arriba ¡Mira! 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 Se me cayeron las llaves Se me cayó ¡Ups! Igual el pollo bota el agua de fresco ¡Ups! Se me cayó el fresco ¡El pollo no es sinioso! ¡Me conozco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esto si no es? ¿Le vas a revisar toda la conversación hasta ahora? Ese reto está bueno hacerlo. Puedes poner unas 20 colchonetas aquí con cualquier cosa. Vaya, mira, tengo nuevas tácticas para no cansarse. ¿Ella clara que por algo te dicen? Mico, Mico. Porque le gusta subirse a cualquier cuadro. Oiga, pues creo que no puedo. No puede poner colchonetas. No, no grita siquiera. Que es muy fino. No, definitivamente ya veo de donde viene el nombre Mico. El que le diga Mico o le diga... No, 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 no. Hermana, ¿qué pasó? Mico, vamos a cambiar de nombre. ¿Cómo? Mico Recio. Mico Recio. Mico Recio. No, esa soy yo, Camarón. Es que hay de todas clases. Esa soy yo. Hay de todas clases, hay de todas clases. Mico Recio. Ahora mira. Aguantaba todavía. Vos Mico, le digo que si fuera alguien que llegara hasta ahí y no pudiera trabar las patas para subirse arriba. No, cae, cae. Cae, cae. ¿Y qué más para hacer? Si fuera... Si fuera ella como Camarón. ¿Cómo? Arruinado. Sí, pero no decís la otra palabra. No, pero ahora decís yo. No, pero decís yo. No, pero decís yo. Vamos, quiero verte a vos. A ver, para chupar el dulce. ¡Ay! ¿De qué es eso? Sigue succionando así, dice. Sigue succionando así, es que... Sigue succionando así, es que... No, yo no subo, porque no subo, porque no subo, porque no subo, porque no se entiende, va. Es que los hombres... No subimos, pero intentamos. No subimos a él, pero intentamos a él. No, es que no sé. No, es que no sé. No, es que no sé. ¿Cómo va a quedar mal llamada, confiamos en usted? Ángale, solo. Ni al tomo va a llegar. No, la verdad, sí no llego. Hermana, hermanita. Con una escalera sí llegamos hasta allá arriba. Vamos, Pessy. No, las cracas me tienen que no llegar a mí. ¡Ale, pon craca! Intentan. No creo que no puede. Es que no tiene nada que ver. Bien, porque... Es que de los hombres como que me acostumbre a hacer estas cosas, de subir este palo. No creo nada de eso. Pero la mujer es la que tiene más costumbre de eso. Depende, digo. Hay unos palos de bocote que están bien balitos. Ah, sí, los palos de bocote son balos. Yo no sabía, pero la garza me dijo el truco que es de subir más. O sea, el pie tiene que ir a la altura de la... Un poquito. Llamada con la boca. Lo de la cintura le ayuda a uno a hacer la presión. Hace rato, obviamente. ¿Cómo fue? Está yo a un palo de bocote o algo así si puedo. Yo puedo meter el pie de aquí y no le hago presión así. Lo que va a hacer es que me va a repagar. Ah, muy abajo. Vaya, si yo no puedo porque yo estoy solo aquí para atrás. No lo pongo aquí, mire. Le fijó a la nalga que es el cerebrado. Yo la pongo aquí. Yo la pongo aquí. Me voy a volver en otro, ¿no? Me voy a volver en otro.